100 palabras de Mitzi Cordero. El segundo y tercer lugar semana a semana, con 3.405 casos el primero y 1.873 el segundo. En todo México hay más de 100.000 casos probables. Por el número de casos que incrementan de forma acelerada en una región, ¿esta puede ser considerada ya una epidemia? A decir de la Organización Panamericana de la Salud, la respuesta es sí, por lo menos para Veracruz, que cuenta con los cuatro cerotipos de dengue. De forma previa, nunca hubo una campaña preventiva, por lo que ahora todos nos lamentamos. ¡Gracias!